Este año, debido a la situación en la que nos encontramos, no vamos a poder celebrar la tradicional gala de entrega de premios del concurso de Belénes que cada año organiza la Radio Televisión Municipal. Pero no queremos que dejen de disfrutar de algunos de los momentos musicales que año tras año se han vivido en esta cita navideña. Les dejamos con algunas de las actuaciones de esta entrañable entrega de galardones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de limón a los perros que había se los asuchó y Dios permitió que los perros al momento murieran y el rico avariento pobre se quedó muertecita 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 de pena y fatiga camina la virgen yendo pa Belén y muertecita de pena y fatiga sin gota de agua pa poder beber y en un huerto entró y la nara que estaba en el suelo llena agua bendita Dios la convirtió si supiera si supiera la entrada que tuvo el rey de los cielos y el Jerusalén que no quiso coser ni caballos solo un borriquillo carquila fue quiso demostrar que las puertas divinas del cielo tan solo la abre la santa humildad y no demuestra que las puertas divinas del cielo tan solo la abre la santa humildad calling de aproximadamente la santa humildad que las Van los pastores de fiesta Van los pastores de fiesta y la estrella que lo guía guía que la guía la estrella María guía que me guía 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 con los pastores de fiesta los pastorcillos en navidad le regalan al rey de los cielos que está en el portado del campo la hoja del pinto la mar y hasta cantarillos de ropa y meloja de ropa y meloja de viento y de mar ya le llevan al rey de los cielos mantillas, pañuelos, fajitas y corsé porque vienen los fríos de enero y está medio en cuero y el niño Manuel ya le llevan al rey de los cielos mantillas, pañuelos, fajitas y corsé porque vienen los fríos de enero y está medio en cuero y el niño Manuel ya me dio en cuero mi niño Manuel y está medio en cuero José ha visto que su vara José ha visto que su vara de nardo se ha florecido y a sus cenas en la cara se le ponen a María cantando y bailando riendo arco para canciones alegres de la Navidad Los pastorcillos en Navidad le regalan al rey de los cielos que está en el portal del campo la hoja del viento la sal y hasta cantarillo de ropa y meloja de ropa y meloja de viento y de mar ya le llevan al rey de los cielos mantillas, pañuelos, bajitas y corsé porque vienen los fríos de enero y esa me dio un cuero y el niño Manuel ya le llevan al rey de los cielos mantillas, pañuelos, bajitas y corsé porque vienen los fríos de enero y esa me dio un cuero ya el niño Manuel que esa me dio un cuero ya el niño Manuel que esa me dio un cuero mi niño Manuel que esa me dio un cuero que esa me dio un cuero ya el niño Manuel que esa me dio un cuero mi niño Manuel va dibujada en la nube y una corona de paz en una va mi sonrisa y en aquella mi canta y al final la guitarra la pandereta se la sona dame primo esta copilla y escúchate canta que bueno día en el cielo lucieron un par de luceros que vienen anunciar una buena nueva en forma de estrella que lleva camino y aun si se porta que se volvió alegre y al ver anunciar al rey Galilea que viene a enseñar el amor y la paz dice que nació en Belén y que mucho frío hacía y en Jerez le calentamos cantando por bulería y al final la guitarra y al final la guitarra la pandereta se la sona toma primo esta copilla y escúchate canta que bueno día en el cielo en el cielo lucieron un par de luceros que vienen anunciar una buena nueva en forma de estrella que lleva camino y aun triste mortal que se volvió alegre y ya no era anunciar al rey Galilea que viene a enseñar que viene a enseñar el amor y la paz en el cielo lucieron un par de luceros queriendo anunciar una buena nueva en forma de estrella que lleva camino y aun triste portal que se volvió alegre y al ver anunciar arde Galilea ea 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 que viene a enseñar el amor y la paz arde Galilea ea 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 que viene a enseñar el amor y la paz que viene a enseñar Aquella estrella buscaba un destino Viene surcanto mares y ríos Para anunciarnos el verbo divino Y en esta noche aclara como el mar Y al mundo vendrá quien alivie los suspiros Quien a la tierra le reste verdad Quien nos caliente diciembre es tan frío Quien nos reúna familia y amigos Quien nos alegre la noche cantándole a la navia Quien nos caliente diciembre es tan frío Quien nos reúna familia y amigos Quien nos alegre la noche cantándole a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Que se perdonen falta y pecado Un villancico a todo y no a reconciliar Quien nos alegre la noche cantando a la navia La nueva María está alumbrando Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia Quien nos alegre la noche cantando a la navia familia y vivir en paz, si va a su cuna, pa' que el mundo se reúna en una sola familia, que se perdone en falta y peca, un guillancico a toito a reconciliar, si va a su cuna, pa' que el mundo se reúna en una sola familia, que se perdone en falta y peca, un guillancico a toito a reconciliar, si va a su cuna, pa' que el mundo se reúna en una sola familia, que se perdone en falta y peca, que se perdone en falta y peca, un guillancico a toito a reconciliar. Muchas gracias. Casi sin darme cuenta Casi sin darme cuenta Han pasado los años Solamente un recuerdo De diciembre en diciembre Me lo va contando Una caja guardada En aquel viejo armario Que nevada de polvo Aguardaba el momento Que yo estaba esperando Dentro aquel nacimiento Que mi abuelo Que mi abuelo decía Que la cara del niño Reflejaba el cariño De la Virgen María Y es que en cada navidad Vuelve siempre a mi portal Una estrella Una estrella que ilumina El amor que da la vida Y que nunca hay que olvidar Y es que en cada navidad Y es más fácil encontrar Hay lo mejor que hay en la gente Los recuerdos Que son siempre Una manera De amar Que no hay que olvidar Que no hay que olvidar ¡Vale, Pedro! ¡Vale, Pedro! ¡Vale, Pedro! ¡Vale, Pedro! ¡Vale, Pedro! ¡Vale, Pedro! Dentro aquel nacimiento Que mi abuelo decía Que la cara del niño Reflejaba el cariño De la Virgen María Y es que en cada navidad Vuelve siempre a mi portal Una estrella que ilumina El amor que da la vida Y que nunca hay que olvidar Y es que en cada navidad Y es más fácil encontrar Hay lo mejor que hay en la mente Los recuerdos que son siempre Y una manera De amar Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nueva nos trae Recogido Tu rebaño A donde va pastorcillo Voy a llevar al portal Requesón Manteca al vino Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nueva nos trae Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana Y sobre campana dos Campana sobre campana Asómate a la ventana Verás al niño de Dios Belén Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nueva nos trae Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nueva nos trae Campanas de Belén Nacia galina Señora via imaginaría El vuelo de San José Parcha pa' su compañía Por la quinta de Belén, con gusto en la picarilla, que va a tener toda la nieve y está la noche muy fría, que va a tener toda la nieve y está la noche muy fría. A prisa señor José y el de la borriquilla, que va a nacer de la herida la grande maravilla, y va a salir con los dos, ninguno se entretenía, hablando cosas de Dios, pasan la noche y el día. Llega de la zona Belén, besos mi esposa la vida, y al duelo de esta noche las lágrimas me caía, no te pude tu esposo y de la vida es María, que si otra cosa no llamo a quien corta el bastaría, que si otra cosa no llamo a quien corta el bastaría. Llega de la zona Belén, besos mi esposa la vida, que si otra cosa no llamo a quien corta el bastaría, que si otra cosa no llamo a quien corta el bastaría. Que si de la hora me corta el bastaría, que si otra cosa no llamo a quien corta el bastaría, que si otra cosa no llamo a quien corta el bastaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!